Pues yo tengo que congregarme aquí en Elín Central ocho años, pero toda mi vida en Misión Cristiana de Lín. Una parte en la ceiba y estos últimos ocho años aquí en San Pedro Sula. Misión Cristiana de Lín, una iglesia que ha ido creciendo, extendiéndose, y hoy somos un poco más de 52 iglesias en el área nacional, en el territorio nacional y en el extranjero. Así que si contamos la historia, bien contada han sido 50 años de bendición. Eso es lo que es Misión Cristiana de Lín. Pues he tenido la oportunidad de estar presente ya en varios ensayos y me encanta ver la forma que los hermanos se entregan, disponen su tiempo para hacer algo bonito para lo que se está preparando eso que es para el 50 aniversario. Los invitamos al aniversario de nuestra iglesia el 27 de septiembre aquí en Iglesia Elín Central, el 28 de septiembre en el auditorio del Hotel Copantel y terminamos en una celebración el 29 de septiembre en esta misma iglesia. Pertenecer a esta misión nos ha dado identidad, conocer más de una doctrina que nos lleva a crecer en el Señor Jesús y pues conocer mi familia también a través de todas las actividades que se realizan a nivel nacional y sé que muchos han tenido esa experiencia y en lo personal pues agradecida con el Señor de pertenecer a esta misión. Recordándoles hermanos que tenemos una invitación este 27, 28 y 29 de septiembre para celebrar juntos el aniversario 50 de nuestra misión cristiana de Lín Honduras.